... Esta jornada de periodismo deportivo organizada por el decano Daniel Escribano, en este caso la de periodismo deportivo, disfrutamos mucho que los colegas hayan venido, colegas tan prestigiosos como Alejandro Fabri, Eduardo Caimi, Camilo Martino, que nos han dado su visión, porque además Alejandro mucho más ligado hoy con la televisión que con otros medios, a pesar que ha transitado por la gráfica y por la radio también, y de hecho tiene su propio programa los domingos por la noche hoy en la M750, con el propio Eduardo Caimi que hace televisión pero está en radio, y con Camilo que es uno de los jefes de deportes del diario Popular, cada uno con su visión y con su experiencia. La cantidad de alumnos en el aula nos pone muy felices, haber coordinado esta charla también nos da mucha satisfacción y ver que cada uno de los alumnos está con un grabador en la mano con el celular para también grabar o hacer entrevistas, esto hace que ver movilizado a cada uno de los estudiantes nos pone muy pero muy felices e insisto, me da mucha emoción. Gratamente sorprendido por lo que significa estar en esta Universidad Avellaneda, recuerdo muchas veces haber venido de chico con mi papá a ver a mi equipo favorito jugar de vez en cuando acá en la cancha de Racing o en la Independiente y encontrarse con una zona difícil, complicada, un lugar que después quedó abandonado y que era sinónimo de dejadez y de desidia de las autoridades. Hoy es una universidad, una universidad pública gratuita que le permite a la gente de la zona y a la gente de un poco más lejos, inclusive hasta de la capital federal, venirse aquí y poder formarse, poder capacitarse y poder después salir a la vida laboral. Ese es un sentido que ha tenido esto, la decisión del Ministerio de Educación y del Gobierno Nacional de establecer universidades en el conurbano. Antes era muchísimo más masivo tener que ir a Buenos Aires y amontonarse o agolparse en la Universidad de Buenos Aires, la universidad pública por excelencia, pero ahora teniendo la posibilidad de estar más cerca de sus casas, de sus domicilios o de sus trabajos en el propio conurbano, y hablo de Lanús, de Quilmes, de Florencio Varela, de 3 de Febrero, de Morón y de algunas otras universidades, de La Matanza, está muy bueno que no haya que recorrer tanta distancia porque esta es una ciudad monstruosa, la ciudad de Buenos Aires y las ciudades de alrededor también forman parte de ese monstruo porque hay que pensar en el conurbano unido a la capital federal. Bienvenidas estas universidades, bienvenidos los que estudian periodismo a tratar de formarse lo que más se pueda en idiomas, en carreras paralelas para poder llegar con mejores armas, con mejores habilidades a un periodismo que va a ser siempre un desafío porque la tecnología lo va transformando y lo que para nosotros hace 30 años era, o 35, escribir en una máquina de escribir con carbónico o sintonizar 4 canales en blanco y negro, hoy es absolutamente complejo. Más sencillo desde el punto de vista de la información porque existen los celulares y dentro de los celulares los whatsapp o los mensajes de texto en el momento pero al mismo tiempo más complejo. Para todo eso hay que prepararse y nada mejor que una universidad. Pusimos como tema de la mesa cuál es el verdadero periodismo deportivo. Trataremos de encontrar alguna respuesta a esta pregunta. El punto que marcaba recién nuestro decano Daniel Escribano decía en esto que hablamos, cuál es el verdadero periodismo deportivo, porque hoy ustedes se encuentran con un periodismo deportivo a través de hacer un show que quizá lo podríamos trasladar al periodismo en general pero fundamentalmente en el periodismo deportivo, que a veces lo que vende es el show y hay otro tipo de periodismo deportivo. Se puede hacer un periodismo deportivo distinto a ese show que consumimos habitualmente y si la Universidad de Avellaneda proporciona material humano, periodistas para poder hacer un periodismo deportivo, está bárbaro que lo logremos. Ojalá así sea. La última vez que yo pasé por acá, más allá de que me ha tocado venir a la cancha de Racing y a la Independiente, este era un mercado, una cosa así. Y hoy es una universidad lo que demuestra un cambio importante y la presencia de tantas universidades en el conurbano que eran tan necesarias y que son motivo de orgullo porque sobre todo son públicas y gratuitas, ¿no? Lo que uno defiende históricamente. Bien decía Néstor que nosotros somos periodistas, después si hacemos deporte, política, sociedad, información general, economía o necrológicas, pasa por a dónde lo manden a uno a trabajar en un medio escrito o si tenemos que ocuparnos en radio o en televisión de algún tema en un noticiero. Es decir, el concepto de noticia es el mismo, el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué se aplica al deporte, se aplica a un asesinato, a un crimen pasional, a lo que fuera, o se aplica a una situación de un debate en la Cámara de Diputados. El problema es cómo nosotros podemos abstraernos, si es que podemos, de lo que quieren los dueños de los medios, porque los periodistas no somos dueños de los medios, somos simplemente trabajadores de prensa. Me parece que no hay un solo tipo de periodismo, que ustedes mismos, aficionados al deporte, que les gusta, yo creo que en las escuelas de periodismo en general, en las escuelas de periodismo y en las carreras universitarias, yo digo escuela de periodismo porque trabajé muchos años en Deportea, al principio de la carrera, aquel que tiene una inclinación al deporte, a veces se verifica como una, no sé si llamarle confusión, pero una mezcla de sensaciones. No saben si les gusta más algunos, no todos, por supuesto, el periodismo o el deporte. Y eso lleva a lo mejor a un término medio que uno lo va a ir encontrando en el medio de la carrera. Y si entra a estudiar periodismo, periodismo deportivo con inclinación deportiva, pero después se da cuenta, por suerte, que el periodismo es mucho más amplio, bienvenido aquel que decide dedicarse a otro tipo de especialización en el periodismo. En general, desde los dueños de los medios, estoy hablando mucho, desde los dueños de los medios, no preocupa si el que está es periodista o no es periodista, no importa demasiado. Y ese es un problema, que los medios, y aquí cerramos, no están manejados por periodistas. Hoy a las empresas periodísticas les está interesando tener la pauta, garantizarse la pauta y a ver quién le paga la publicidad para seguir adelante. La calidad que por ahí uno busca, quiere hacer cosas, choca con los dueños de los medios que, como bien decía él, no son periodistas y no pueden por ahí medir, no les interesa si sale bien o mal. Eso es lo que se nota. Y para mí el tema principal que hay es que no hay autocrítica, en el sentido de que al otro día uno ve y dice, no, esto lo tuve que haber hecho mejor, esto es una porquería. Yo creo que eso es lo que a uno lo mantiene vivo cuando se da cuenta que lo que hace, por ahí no estuvo bien y lo puede mejorar. El tema es, que yo creo que es una idea que se baja, es que al otro día, bueno, no importa, salió esto, bueno, no importa. Y eso nos va acostumbrando a la mediocridad. Yo creo que el tema de la calidad es el que los puede mantener y hoy a los dueños de los medios no les interesa la calidad. Realmente no es un tema que lo esté preocupando. Lo que sucede hoy no es lo mismo que va a suceder dentro de 15 años. Esto va a cambiar. Esto se va a transformar. Así como en el momento que estamos parados ahora, no es lo mismo que lo que sucedía hace 15 años con los medios. Entonces, ¿qué se generó en el medio más allá de los intereses? ¿Qué hubo en el recorrido? Ideas. Ustedes, desde su propia mirada, su mirada del mundo, de la vida, del periodismo, propongan nuevas ideas. Eso va a resultar mucho más seductor para cualquier gerente, jefe, quien decida, que el que recibe un currículum. Y a eso es a lo que los... Yo particularmente a los que lo convoco, y me parece que todos en esto vamos a coincidir. Es decir, no esperen. La universidad vino hacia ustedes. Ahora ustedes tienen que ir en la búsqueda de su propio destino. Nadie les va a tocar el timbre, puede ser que suceda también. Puede aparecer algún familiar que es amigo de un tío, del hermano o del abuelo para trabajar de productores en donde sea. Pero si ustedes no son lo suficientemente lúcidos, esa oportunidad no la van a aprovechar. No la van a poder aprovechar verdaderamente, porque no van a terminar de entender el juego. Por eso forjen sus propias ideas y desde esas ideas yo les puedo asegurar que están mucho más cerca de ese éxito al que se refirió Néstor y del que me habló Néstor, que es conseguir laburo. Hay una diferencia entre elegir una carrera porque sí y elegir una carrera por vocación, de lo que hablaba Camilo hace un rato. Elegir una carrera por vocación significa que ustedes están eligiendo, nadie los está obligando a estudiar lo que ustedes quieren. Por eso siempre en las primeras clases de radio digo, si a alguien no siente esto, no le gusta la palabra, no le gusta la noticia, bájese ahora porque va a perder el tiempo, porque hay mucho sacrificio detrás de este laburo. Entonces ahí es donde uno le plantea, disfruten cada materia. Siempre hay un profesor, le guste más o menos que le va a dejar algo. Entonces aprovechenlo. Bueno, gracias, gracias a los tres, gracias chicos por estar.